¿Cuáles son las exigencias del mercado europeo para poder ingresar con nuestra mercadería? Acepta muchos tipos de zapallo y de distintas especies, pero en lo que nosotros hemos trabajado es en la especie de coqueta mochata, que es la especie a la cual pertenece el coquén argento. En un principio, este zapallo se portaba solamente en una corta ventana, que era cuando no existía zapallo de estación en Europa, sobre todo en los países de España, Italia, Alemania, Holanda e Inglaterra. Inglaterra es uno de los países más apetecidos por los exportadores, porque es donde se obtienen los mejores precios. Para revisar un poco los objetivos del plan de mejoramiento agrático de zapallo que se lleva a cabo en la consulta, podemos darle distintos enfoques. Un enfoque productivo, donde lo que se busca es obtener variedades, nuevas variedades de altos rendimientos y con resistencia a algunas enfermedades. Otro enfoque es el comercial, donde lo que estamos teniendo muy de cuenta, digamos, es las características externas e internas del flujo. En cuanto a las características externas, hemos buscado que sean distintivas del resto de las variedades, por eso hemos buscado siempre variedades de color anaranjado por fuera. En el caso de Coquen Argentum, que es la nueva variedad, o ya no tan nueva, digamos, pero que es la variedad que se utiliza para exportación, hemos buscado que el color exterior sea color anaranjado, anaranjado intermedio con bandas irregulares más claras de color amarillo. Y en cuanto a la calidad de la pulpa, el interior, que es lo que le interesa al consumidor, hemos buscado que las variedades tengan, esta variedad tenga una coloración anaranjada o amarillo inters. Esto tiene el color de los carotenos dentro del zapallo, tiene una correlación, o mejor dicho, una asociación directa con el contenido de carotenoides, que es la provitamina A, ya sería un enfoque más desde el punto de vista de los beneficios, pero sería una característica, digamos, que beneficia al ser humano en cuanto a la defensa contra algunas enfermedades de las ballenas primarias, como son la piel y las ballenas intestinales, digamos, las membranas internas. El consumo de esta hortaliza está muy bien indicado, digamos, para aquellas personas que tienen problemas intestinales o también para prevenir algunas enfermedades como el cáncer de colon y también tiene un beneficio en la retina de los ojos del ser humano. ¡Gracias!